Música Donde hay dos o tres reunidos en mi nombre, yo estoy presente en medio de ellos. El Evangelio de hoy, en el que se nos presenta tanto la corrección fraterna como la generosidad del Padre al pedirle como hijos confiados en Él lo que necesitemos, nos muestra que Dios escucha nuestras súplicas, pues su Hijo se comprometió a ello. Se nos dice, les aseguro que si dos de ustedes se unen en la tierra para pedir algo, mi Padre que está en el cielo lo concederá. Música Música